¿Cuánto es lo que ganamos con las redes sociales? Nosotros llevamos ya la cuenta de Arnold casi dos años desde que empezamos. La verdad que hemos empezado no con un fin de poder cobrar o vivir de eso, sino que con un fin de compartir con vosotros toda nuestra vida. Todas las cosas que tienen de bueno o de malo, tener una mascota, vivir con una mascota, viajar, pasear. Poco a poco se ha ido orientando más que nada al modelaje de nuestra mascota, que es Arnold obviamente. Y poco a poco hemos ido entrando nosotros como parte del canal o de Instagram o de Facebook, como lo quieras poner. ¿Y de verdad cuánto es lo que ganamos nosotros con todo esto? Sacando los cálculos más o menos que hemos empezado hace dos años con la cuenta de Arnold, llegamos a ganar un total de 20 euros al mes. ¿Qué significan estos 20 euros al mes? Pues básicamente lo que hemos ganado durante todos estos dos años con Arnold, simplificando básicamente en 24 meses y lo que hemos cobrado por algunas colaboraciones que hemos hecho con marcas muy grandes. ¿Eso está bien o está mal? Pues depende. En este país que estamos viviendo ahora, que es España, el tema de un influencer perruno, por decirlo así, no vende tanto como un influencer normal, que estamos acostumbrados a ver que salen hasta en la tele. Normalmente si ponemos nombres como Violeta Magriñán o Lolita de TikTok o su hermana o Rivers, no tenemos esa gran capacidad de poder entrar en su mercado básicamente porque hay mucho menos marcas que quieran contactar con nosotros por el simple hecho de tener nuestro Instagram más enfocado en un tema de mascota. Nosotros tratamos de también intervenir un poco para poder compartir nuestra vida personal más que solo la vida de Arnold. Entonces, por eso poco a poco habéis ido descubriendo más sobre nosotros, sobre mí, que no salía mucho, que yo era básicamente como una pieza secundaria en Instagram o sobre Yaisa que estaba más detrás de la cámara y editando los vídeos y haciendo todo el tema de las redes sociales y las estrategias, que en verdad es mucho tiempo, ya sea para una mascota o para una persona. Entonces, poco a poco nos hemos estado integrando como familia para poder compartir con vosotros este tema de vida familiar con una mascota y así poder ser un poco más diferentes al resto de cuentas. Porque la verdad es lo bueno que tenemos dentro del mundo animal es las cuentas amigas que tenemos y nos hemos apoyado demasiado. Entonces, simplificándolo todo, ¿puedes ser rico siendo influencer? Por poder puedes. Necesitas enfocarlo de distinta manera. ¿Cuáles son las marcas con las que hemos colaborado hasta el momento? Pues tenemos a Kiwoko, tenemos a Attractive, tenemos a Sassy Wolf, tenemos a Dukier, tenemos Vive Resort y muchas otras marcas que hemos podido colaborar de alguna u otra manera, ya sea por productos o a cambio de dinero. ¿Dónde ganamos más dinero? Obviamente, ganamos más dinero, por decirlo así. Y ya te digo, son 20 euros al mes hasta el día de hoy. No voy a decir con qué marcas, obviamente, pero ganamos más dinero en el canal de Instagram. Claro, porque tenemos más de 90.000 seguidores. ¿Y cuáles son los canales que ganan menos dinero? Pues el que menos dinero ganamos es justo en YouTube. ¿Por qué en YouTube no ganamos dinero? Bueno, básicamente, porque no podemos poner anuncios aún en nuestro canal. Eso es lo único que nos faltaría. En este caso, en YouTube somos ahora mismo 600 suscriptores, los cuales, si llegamos a los 1.000, un número determinado de horas o de visualizaciones que pone la página de YouTube, en este caso YouTube Studio, para poder llegar a cobrar algún tipo de monetización de los vídeos, tendríamos que llegar a esos números para poder recién cobrar por vía YouTube. Pero hasta el momento no cobramos nada de YouTube. De Instagram hemos cobrado, ya os digo, de distintas colaboraciones que hemos tenido con varias marcas. Esto sí a lo largo de estos dos años, que no es mucho dinero y obviamente no puedes vivir con esto. La gente dice, wow, tienes 90.000 seguidores, ¿tú vives de esto? Pues no, no vivimos de esto. Personas, comenzando con esto, obviamente no viven de esto, tienen trabajos secundarios. Básicamente, lo que tratamos de hacer es sacar adelante para poder en algún futuro tener unos mejores ingresos de esto y más fijos. Aquí nos ayudaría demasiado, obviamente, es que nos sigan en nuestro Instagram, que mires nuestros Reels, que mires nuestras publicaciones. Igualmente en TikTok, que nos sigas, que mires nuestras publicaciones, que le des like, que los compartas. Y obviamente aquí en YouTube, si quieres tener mucho mejor contenido de calidad, ya sea visual, audio, los viajes, obviamente lo que necesitaríamos es que te suscribas, que lleguemos esos 1.000, 2.000, 3.000 suscriptores que podemos tener en el canal de YouTube, que es uno de los canales más difíciles de subir, y poder en algún momento viajar y... que no nos preocupemos de los gastos, sino que saber de que YouTube nos va a pagar por esto y poder mostraros lo mejor que podamos mostraros del país donde vayamos o la aventura que hagamos con Arnal, obviamente. Nuestro único fin es poder compartir con vosotros, que soy nuestra familia, que está detrás de la pantalla, ver que ustedes están pasando un momento muy genial con nosotros, poder sentir esa cercanía que queremos transmitir y que viváis los mismos momentos con las mismas emociones que nosotros y poder extraerlos un poco de la rutina que tenéis diariamente. Mucha gente nos escribe diciendo muchas gracias por subir vídeos, muchas gracias por compartir vuestras historias diarias porque nos hacen sentir muy especiales, nos hacen olvidar de cosas malas que estamos viviendo. Entonces, desde aquí os mandamos un apoyo, un abrazo y vosotros sabéis que sois nuestra familia y que ya que vosotros nos apoyáis, nosotros vamos a seguir subiendo contenido para que ustedes estén entretenidos y estar siempre cerca de nosotros. Lo que ya hemos visto, lo único que quiero deciros es que os suscribáis, compartir el vídeo, no te toma más de un minuto, dale suscribir, dale a la campanita que te van a llegar todos los vídeos, trato de subir vídeos diarios cada dos días para así poder manteneros entretenidos y a ver si en algún futuro poder tener algún meeting o poder quedar con muchas personas, poder conoceros, saber dónde sois, sabemos que nos siguen mucha gente de Latinoamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos, también hay mucha gente en Estados Unidos y así poder tener con vosotros encuentros y poder compartir vivencias, decirme, me encantó este vídeo, me encantó el otro vídeo, la verdad que sería muy bonito y al final llega a ser más satisfactorio saber que a vosotros os gusta nuestro contenido y así poder seguir haciendo más. Suscríbete, dale a la campanita, deja un like y a ver si somos más. Somos 600 en este vídeo, a ver si en el siguiente somos muchos más. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Lucha por tus sueños. Lucha por tus sueños.